Largaron el premio in the middle. Trata de hacerla delantero el 4, saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. Por dentro viene accionando el 6, más atrás le viene haciendo el 3, ganando posiciones el 13, línea con el 16. Recorridos ya los primeros metros de carrera, el 4 como puntero, pequeña ventaja sobre el 13. A un cuerpo se viene desempeñando el 16, a un cuerpo corre el 7. A un cuerpo se viene desempeñando por dentro el 3, más abierto gana posiciones el 10, frente a la señal de los 800 metros. Cuatro, pequeña ventaja sobre el 13, se arrima el 3, más abierto corre el 16. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 4 como puntero, mantiene ventaja sobre el 3 que insiste, más abierto carga el 13, en larga tropezada lo viene haciendo el 16, en línea con el 7. Descuentan ya los últimos 350 metros de carrera y es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. El 3 por dentro saca cuerpo y medio, ventaja sobre el 4. En larga tropezada lo viene haciendo el 16, por dentro carga el 13, no encuentra, pasa el 7. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 3 como puntero, marca el camino, pocos metros, impone el 3 con apreciable ventaja sobre el 16. Y cruzaron el disco.